¡Suscríbete al canal! ¡Muchas gracias por tu apoyo! Una reliquia común El oricalco ¡Hostia! Es muy, muy buena reliquia, ¿eh? Yo creo De las comunes es bastante buena Para forzar, ¿sabes? A ver, podemos ir a por eventos Son dos, una tienda Vale ¿Veis? Yo ahora Ahora, por ejemplo, puedo pegar, pegar Sin ningún tipo de problema Porque el oricalco ¡Pum! Me pone 6 de bloqueo Creo que le puedo matar, ¿verdad? Sí, señor Pusión de explosión está mal Cuando robas una carta de estado Robas una carta Es que no tengo cartas de estado todavía Las cartas de estado están muy bien Con el... Con los golpes estos De hecho, me lo voy a llevar Con el golpe que me pone heridas, tío ¿El gofre? ¿Le ha bajado el precio al gofre? Calibrador es muy buena, tío Añade 2 heridas a tu mano Ganas 15 de bloqueo Vale, perfecto Avanzar a toda costa Se sinergiza con esto, ¿vale? Porque las heridas son cartas de estado Entonces, te pones 15 de bloqueo Por solo uno Y ganas O sea, robas Cuando la robes, robas otra ¿Sabes? De hecho, creo que me la voy a llevar Es un buen combo, ¿vale? Juego de teantiguo Vamos a la izquierda, ¿verdad? Ya tocaba un enemigo Au ¿Te puedo matar sin de turno? Si me vienen los tres golpes, le mato, ¿eh? Vale, le mato igual Buena Confusión Juegas la de arriba y la agotas Ganas 8 de bloqueo, robas Si es algo vulnerable Ganas y robas A ver, bloqueo tengo bastante bien Ya como avanzar a toda costa Si me puedo conseguir otra, mejor Y luego cartas para eliminarme Las heridas, quizá No hagas caso Me voy a llevar No hagas caso Irme quitando bloqueos Si puedo Pero no me da el oro Para llevarme nada Verdad Las agallas Apoteosis Armamento No A ver Elite u hoguera Creo que hoguera, ¿verdad? Me puedo mejorar tres cartas Si puedo luchar con este Elite Al menos Aunque pueda ser Elite O hoguera No Voy para acá Evolucionar Robo dos cartas Cuando una carta de estado Tío Esto me da 20 de bloqueo Por ahora voy a mejorar esta A ver Si sale monstruo Es la La concha Vale, con 60% Me la puedo jugar muchísimo Vuelo muchísimo Vale, no he encontrado nada Me voy No ha estado mal, ¿eh? Eliminar, transformar o mejorar Creo que debería eliminar Y quitarme un defender Estaría muy bien O mejoro No, voy a eliminar Es que tengo un defender Pantografo no está nada mal Para curarme en los bosses Y aquí seguimos mejorando, ¿vale? Vamos a mejorar Evolucionar ¿Puede ser? Evolucionar O no hagas caso No, evolucionar Vale, la concha la de esto, tío Vale Debería levantarle ya O esperar el porraso Voy a esperar el porraso, yo creo Vale, buena Igual no tuve que ver Tirado esa defensa Porque la pierdo ahora Lo que tanquea el feo este, tío Como lo odio, ¿eh? Lo que tanquea y lo que mete Lo que tanquea y lo que mete, tío Vale, me tira maldición otra vez Ta, 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 ta Me falta daño, ¿eh? Me falta muchísimo daño Mira todo lo que robo Robo toda la mano 36 ¡Qué poco quito, tío! Madre mía Lo que me va a costar matar a esta cosa ¡Mirate lo que robó! ¡Mirate lo que robó! ¿Le puedo matar el siguiente turno? No, porque ahora me pone menos dos más Menos seis de ataque Mis ataques ya no hacen daño, tío No le puedo matar No le puedo matar No le puedo matar Le quito cero Solo le puedo matar con el porrazo, ¿eh? No le hago nada Vale, ya creo que en el porrazo tampoco Nada, perdemos, gente Vamos a abandonar Vamos a volver a intentar, ¿vale? ¡Uf! ¡Qué duro, tío! ¡Qué duro, eh! No me gustaba como estaba enfocando O sea, me gustaba como estaba enfocando la build La run Pero, joder, qué complicado, tío A ver, vamos a ver Eventos hay pocos No hay ni siquiera dos seguidos Ay, sí, hay dos seguidos Pero tenemos dos élites por la izquierda Demasiados Zonas de descanso Tenemos dos por aquí Un élite Yo puedo ni siquiera ir a por élites Los puedo evitar perfectamente Lo puedo evitar a cambio de la tienda Bueno, voy a coger la tienda de inicio El trance de batalla está muy bien, ¿eh? Voy a aprender No podemos llegar a ninguna élite con la bendición Así que Mala suerte Torbellino Le damos un torbellino De inicio Me gusta mucho combustión, ¿eh? Vamos a parar el torbellino Soga está bien Avanzar a toda costa No hagas caso Vale, tengo ya dos cartas de ataque en área Que me deberían bastar Pom, 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 pom No hagas caso Asteroides Espada pesada Embestida El torbellino, evidentemente Son 24 Pero me voy a meter de 8 Me gustaba el oricalco, tío Me gustaba tenerlo Vale No importa lo que me vaya quitando ¿Le puedo matar ahora? Son 8 Se quedaría 8 Sí Avivar La necesitamos, ¿eh? Y a trincherarse también Me va a llevar a avivar Pero a trincherarse nos hacía falta También para la embestida Es que la build de bloqueo Es la mejor con el blindado Pero conseguir terminarla Es muy jodido, tío Embestida para que cueste 0 Y poder combiarla con armadura Mano mumificada Con poderes Las cartas cuestan 0 Podemos ir por élite O por la tienda Creo que es más A ver, puedo ir a por este élite Mejor Pasar de este Y ir a por este Para poder ir a la tienda Yo creo que está bien así Ahora es oscuro Puedo quitarme un golpe Y quedarme a 73 de oro Con lo que comprarme Me puedo comprar verderas agallas, ¿eh? Y con verderas agallas Irme quitando los golpes Es que los golpes No me interesan para nada Me interesa el torbellino El ender La embestida Y poco más Venga Pim Pum Pum Vale Esto no hace nada 9 y 6 Son 15 Puedo quitarte 15 Me la he jugado, ¿eh? Porque verderas agallas Podía haberme quitado La del ataque Ahí me la he jugado No A ver, puedo hacer Oguera-oguera Y mejorarme verderas agallas Avivar Pero claro Me hace falta Tío Me llega a venir aquí El torbellino Y triunfamos Bueno, no importa Despego las que me van a atacar Y ya está Esos 6 me los recupero Ahora con la sangre ardiente Torbellino Punto débil Vale, aquí me debería mejorar Esto para poder elegir Qué quiero agotar Que eso es bueno Poder elegir Por ejemplo Aquí me agoto esto ¿Sabes? Vale, el torbellino Embestida Me gusta el combo que tengo, ¿eh? Me gusta el combo que tengo ¿Esteroid es mejor que terror? Sí Por el torbellino Cachiporra No me interesa Confusión tampoco Trance de batalla, sí Trance de batalla siempre sí Es buena carta Y aquí podemos forjar Y podemos mejorarnos aquí El trance de batalla Para robar una más Nada Punto débil Robar una fuerza más Nada 3 de fuerza Ender de 11 A ver Que es óptimo aquí, gente ¿Qué es lo más óptimo de mejorar? Yo creo que el avivar Sí, que además con mano momificada Es worth Es worth tirarlo Vale, aquí se va a ir el Ender Fuera Esto no me vale de mucho Pero Tengo torbellino Con esteroides Vale, avivar Worth Aquí puedo agotar golpes No le voy a pegar Bueno, ahora sí Le puedo pegar Porque solo me va a comer Uno de daño 5 golpes son 20 Me defiendo de todo No tengo prisa Por ahora Tío, me llega esto Siempre que tira Qué mala suerte ¿Le puedo quitar toda esa vida? Creo que no Sí Al límite, tío Ha estado súper justo A ver Dame verdadera Punto débil Por favor Joder Dame el puñetero Punto débil Cuando me va a atacar Vale, creo que me lo da Para el siguiente turno Está bien Eh Defensa Defensa Puedo meterlo en vestida Aunque me coma algo de daño Da igual Fetos también No me lo da Vale, gracias Coño Lo que ha costado, eh Fuera Vale, let's go Vale Tenemos al torbellino ¿Qué puedo robar? ¿Que me valga? La embestida Vale Vale, puedo matarle de una vez Vale Joder Joder Me ha costado, eh Hostia Limit break A ver Limit break Que además mejora Cuesta cero, ¿no? Ah, no Cuesta uno Pero no se agota Limit break Teniendo todo esto Es un poco greedy ¿Por qué? Porque habrá que centrarse Mucho en la defensa De hecho me la voy a llevar Piedra Filosofal No me vale de nada No, sí que me vale Me da uno de energía ¿Cómo que no me vale? Eres bobo, Javier Me hace uno más de daño Pero creo que es worth Tener uno más de energía Para que el torbellino Haga un ataque más Entonces, a ver Tenemos un combo claro Me gustaría quitarme Todos los golpes ¿Vale? Esto es lo primero Quitarme todos los golpes Sería increíble Quitarme también el ender Tengo que ir a por eventos ¿Vale? A ver si en los eventos Me pueden salir Mira, hay un montón de eventos Por el centro Lo que no es la mejor ruta Para Ah, sí, sí que es Sí que es Sí que es Iba a decir No es la mejor ruta Para Para hogueras Pero no está nada mal Vale Torbellino Bien Al suelo todos Eh, la he liado La he liado Porque En ascensión 20 Son 4 En lugar de 3 ataques Buena, Javier Buena, Javier Eres bastante tonto ¿Qué pasa si tiro Romper el límite Y posiones esteroides? ¿Podré matar a uno de ellos? La acabo de liar Pardísima, tío Porque voy a comer Mucho daño De hecho creo que Debo hacerlo, eh Para poder matar a uno Vale Comer el menor Daño posible, tío Tuve que haber tirado El torbellino Bien ¿Sabes? Pero en fin Vale, pues nada Habrá que 6 por 3 son 18 Ah, he comido daño ahí Pero por bobo, tío Es que yo pensaba Que eran 3 ataques ¿Sabes? Como llevo tan tiempo Sin jugar No me acordaba De eso No me acordaba De eso, gente Elimina todos los golpes Recibe 5 mordiscos Eh... No, tío Es que los mordiscos Tampoco los quiero No me valen de nada Qué pena Elimina una carta Bien Pues me voy a quitar Un golpe Es que me quiero quitar Todos los golpes Me los quiero quitar Todos Vale, esto es genial Como algo de daño Pero está bien A ver, ¿cómo podemos hacer esto, gente? Ahora mismo esto haría 32 Podría matar a uno Pero lo que quiero es defenderme ¿Vale? 24 Vale, ahora sí mato a este Y me medio defiendo de este Así que está bien Tuve que haber robado primero Y tirar lo otro 11 Buena No está mal Armadura espectral, tío Armadura espectral No está nada mal, eh Armamento mejora Tampoco es mala Lo sé que da muy poquita defensa Aunque armamento Lo puedo sustituir por un defender Ojalá se pudiera hacer eso Sustituirlo por un defender Es que necesito mucha defensa, tío Voy a llevar armamentos Ah, en serio Qué mala suerte A ver, dame algo bueno No me des esto, tío Es un poco tonto Eso que acabo de hacer Porque esa carta Ya se agota Al final del turno Sí, es un poco tonto Lo que acabo de hacer Tiene que haber agotado un golpe Mira, porrazo de cero Golpe de cero Defender de cero A veces el ojo de Sneco Mola, tío A veces mola Avivar de dos Con romper el límite Espérate un momento Esto Armamentos Voy a mejorar Limit Break, evidentemente Puedo tirar esto Esto y esto Vale, no está mal Mira cuánta fuerza de golpe, ¿sabes? Mierda 28 de daño Estás borracho, tío Tengo que tirar esto Quiera o no Ok Vamos a tener que defendernos Vamos a tener que dar un golpe Va a comer un montón De daño Pero un montón, ¿eh? Au Vale, es curarse Y hay que seguir por aquí No voy a ir por el élite, ¿eh? Reliquia, vergüenza Reliquia cambia 85 de oro Sí, ¿qué me has dado? Cuando aplico un vulnerable Aplico un débil No es lo mejor del mundo La verdad Me curo entero Calavera roja Si mis pegues están por debajo Del 50% Tengo 3 de fuerza adicional ¡Ay! Torbellino Nice Esto no me vale nada Esto tampoco Pues nada Ender Lo voy a usar aquí Vale, me como 2 de daño nada más Y podemos ir matando gente Mierda Vale No ha sido muy clean La verdad Flexionar va muy bien Con limit break Vale, pero es que Meterme más cartas de ataque No me renta nada Yo creo, ¿eh? Golpear doble con torbellino Funciona Golpear doble con torbellino Pero creo que tampoco me renta eso Limit break Limit break Otra embestida No estaría mal Lo mismo Sería más daño Cuando no debería meter más daño Debería quitarme golpes Centrarme más en la defensa Y en acumular fuerza Vale, puedo hacer una cosa Y puedo ir por este elite Con esta hoguera de por medio Estoy a tope de vida Tengo bronce líquido Me va a arriesgar, ¿vale? Vale Ambramento para mejorar Toda mi mano No, tío Habría preferido El de los minions El señor de los minions Habría sido mucho mejor Tenía que haber tirado Posso en terror Con todo el daño Que le acabo de hacer Vale 3 por 8 son 24 No tengo cartas de fuerza Vale, tengo un torbellino Pero me va a comer 24 de daño Si hago eso Vale, terror y debilitado Así por 318 Defender, defender Torbellino Serían 24 de daño Que no está del todo mal Me como 6 Me como 8, perdón A ver, gente Con calma Un poco mierder este movimiento Porque este tío va ganando fuerza ¿Ves? Cada turro va ganando muchísima Muchísima fuerza Pero muchísima 22 por 4 Son 40 y pico A cambio de comerme 40 No puedo hacer otra cosa Me tendré que comer todo ese daño No puedo hacer otra cosa Cofre diminuto Desarmar está muy bien Desarmar puede salvarme el culo En algún momento Pero no Y un enemigo Joder, 25 de daño el primer turno Tío 25 el primer turno ¿Dónde vas? Si tiro limit break Y torbellino Vale la pena No, no Es que me va a matar Si no tiro defender Son 20 Ah, 20 Me muero igual, tío Ah, no, no Me he caído 3 de vida Tengo que tirar el defender Sí o sí Defender Limit break Torbellino En vestida Esto merece la pena 6 y 3 son 9 9 y 6 son 15 Vale, creo que me muero igual Me muero Sí, estoy muerto Porque me han reducido el bloque Nah, estoy muerto, gente Oh, le he puesto el débil Le he puesto el débil Y me he salvado con el débil Madre de Jesús Me he salvado con el debilitado Tío No te lo creo Me he salvado con el debilitado Del cinturón Pero estoy de 7 de vida Estoy fuera Uh, metalizar no está nada mal, eh Vamos a descansar Y encima creo que me la han dado mejorada Me la han dado mejorada El metalizar Qué bien A ver A ver, amigos míos Esto da un poco igual Porque tengo que tirar Avivar 9 por 2, 18 9 por 3, 27 Debería tirar Limit break Cuanto antes Vale Sé que se va a agotar Pero cuanto antes No voy a tirar torbellino Si no más bien Es que esto me puede quitar torbellino Si esto me quita torbellino He perdido ¿Vale? Si esta mierda me quita torbellino He perdido la partida Vale, trance de batalla Porque ahora puedo hacerle esto Un momento Puedo tirarme otra cosa primero Puedo hacer esto primero Vale Trance de batalla no vale nada El problema es ahora ¿Cómo le mitigo el hiperrayo? ¿Cómo le mitigo el hiperrayo? Porque me va a matar con hiperrayo 13 por 2 son 26 Me va a matar con hiperrayo 59 Bueno, espérate Puedo correr un milagro Puedo correr un milagro Y defenderme de todo A ver, tengo 32 de defensa Me hacen falta Para salvarme 32 27 28 Me faltan mínimo 28 Defensa 28 es 9 Y 8 No me llega, eh No me llega para salvarme No me llega Bueno, tengo 4 aquí de esto 33 y 21 Hostia, creo que no, eh 33 y 21 son 54 54 y 4 Uff, sí Nah, me muero ¡Ah! ¡Qué difícil es el blindado, chaval! Ay, siempre lo digo Siempre lo diréis Y me criticaréis por ello Que blindado me parece el personaje más difícil Más difícil Los combos del blindado son Muy complicados de conseguir ¿Vale? Salvando el de El de bloqueo Que es el más efectivo Cuando tienes Atrincherarse Y tienes el baluarte Este, ¿sabes? El que no pierdes el bloqueo Al final del turno Y tienes duplicar bloqueo Y todo eso Ese combo es increíble ¿Vale? Si tienes ese combo Ganas 100% O sea, embestida Te hacen falta 3 cartas Embestida Eh... Duplicar bloqueo Y el que no pierdas bloqueo Al final del turno Con esas 3 cartas Ganaste Si te vienen pronto ¿Vale? Ganas Porque te pones en 1000 de bloqueo Y no te pueden bajar No te pueden bajar la vida Te estás duplicando todo el rato el bloqueo Les matas con embestida Le metes 1000 ¿Sabes? Con la embestida O sea, ese combo es Absolutamente Impecable Pero si te haces un combo de fuerza En ascensión 20 Es complicado Porque el combo de fuerza Requiere ir escalando ¿Qué me ha pasado en este boss? Que me he tirado el duplicar Fuerza Con agotar Al principio del combate ¿Vale? Me puse en 16 de fuerza Para poder matar a los pequeñitos Con el torbellino ¿Vale? Pero claro Si yo hubiese mejorado antes Duplicar Duplicar mi fuerza Para que no se agotara Quizá podía haberle matado él O sea, yo antes a él Que con hiper rayo Porque empiezo a duplicar Que si 32 64 de fuerza Y le meto un torbellino Que lo destruyo En eso consiste El combo de la fuerza ¿Vale? Vas escalándola Con el duplicar fuerza Sin que se agote Hasta que metes un torbellino O metes un cliff O metes cualquier cosa Hasta un golpe Desciende daño Pero bueno Si no puedes aguantar hasta ello Complicadete Pero bueno chicos Hay que ir recuperando las pilas ¿No? Un poquito Pues eso Volver a esto Que el blindado Aparte complicado Pues imate Llevo tanto tiempo sin jugar Se me habrán pasado un montón de cosas Así que nada chicos Gracias por acompañarme un día más Y nos vemos en el siguiente vídeo Hasta otra Chao ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!